Para fabricar la estructura se utilizó unicel en el que se sobrepuso un cerebro fabricado en caucho líquido con un molde previamente fabricado en fibra de vidrio. El funcionamiento del proyecto es posible gracias al uso de la placa ESP32, el cual al igual que la placa Arduino es una plataforma libre para la programación y realización de diversas actividades. La ventaja de usar esta placa, y no otra, es debido a que lleva integrado un módulo de Wi-Fi y Bluetooth, con el cual es posible crear un servidor, permitiendo controlar las diversas acciones que le pidamos. La parte verde es el óvulo occipital, esta es la parte del cerebro que procesa los datos visuales, puesto que ahí se localiza la corteza visual. Por esta razón, gracias a esta información, podemos comprender el medio que nos rodea. Después, el óvulo parietal en color naranja. Esta parte del cerebro regula los datos recibidos a partir de estímulos del sentido de tacto, por ejemplo, la percepción del dolor, una caricia agradable o la sensación de frío. Le sigue el frontal en color rojo, el cual hace la función de diferenciar al ser humano como ser racional del resto del ser. El óvulo frontal regula la memoria funcional y el lenguaje. Es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. Finalmente, el óvulo temporal en color azul. Es la parte encargada de percibir y reconocer los estímulos auditivos y los vinculados a la memoria. Este lóbulo está distribuido en los laterales de nuestra cabeza, a la altura de las orejas, aproximadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!